TAG es presentado y transmitido por la conexión más rápida en Infinitum. Las nuevas Workstation HP, el portafolio más completo de alto desempeño. Xperia S, el smartphone de última generación de Sony. Hola, es un gusto para mí saludarte. Hoy es lunes de TAG, por supuesto. Hoy, lunes 11 de junio del 2012, tenemos muchos invitados, mucha información, cobertura de eventos que se llevaron a cabo la semana pasada. Todo eso y más en este esfuerzo informativo de tecnología que se llama TAG y que hoy es el TAG número 32. ¿Sí estamos bien con el 32? Sí, porque luego hay ajustes aquí de las escaletas. La escaleta es una hoja como esta, donde dice que es lo que vamos a hacer. Es como la columna vertebral para el productor, para los colaboradores, para todos los que hacemos TAG. Hoy, número 32, 11 de julio del 2012, arrancamos. La tecnología no es complicada. Depende quién te la explique. Esto es TAG. Y bueno, pues en México es el segundo país con más computadoras sin protección. Según la empresa de antivirus McAfee, Singapur es el primero y España es el tercero, de acuerdo con el análisis hecho a 28 millones de computadoras, de las cuales el 83% tenía protección básica, pero el 17% restante no tenía antivirus o lo habían deshabilitado. Este es un dato muy interesante que hace una de las firmas que vende el software antivirus. Aquí lo recomendable es que si no quieres comprar ningún antivirus, bueno, descargas alguno gratuito. Aquí venimos usando hace tiempo el de Microsoft, que es el Security Essentials. Lo buscas en la página, lo descargas, lo actualizas y tienes por ahí, digamos, el mínimo indispensable de protección para casos de visita de seres non-gatos a tus equipos de cómputo. Y bueno, un estudio hecho por la consultora Mark Burnett reveló las 10.000 contraseñas más usadas en inglés, aunque en español deben ser las mismas. Las primeras 10 son la palabra password, P-A-S-S-W-O-R-D, los números 1-2-3-4-5-6, los números 1-2-3-4-5-6-7-8, me suena, me suena. Los números 1-2-3-4, las letras Q-R-T, que es el tipo de teclado Q-W-E-R-T-Y, 1-2-3-4-5, dragón o dragon o dragón, una palabra alusiva al sexo o a un gatito, que es Pussy, es un gatito, es un gatito, la palabra baseball, la palabra fútbol y bueno, son las 10 contraseñas más utilizadas. Eso quiere decir, si usas de contraseña Pussy, cámbiala rápidamente, si usas de contraseña 1-2-3-4-5-6, también te recomendamos que la cambies y por supuesto la mejor combinación es cuando incluyes números, letras, mayúsculas y minúsculas y algún símbolo como un guión bajo o algo así. Pero bueno, interesante que todo el mundo use la palabra password como contraseña y una serie de números 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5-6-7-8, etcétera. Interesante, muy interesante estos resultados de un estudio de la consultora Mark Burnett que llevó a cabo este estudio allá en Estados Unidos. Y bueno, pues ayer, el domingo, Twitter lanzó su primer anuncio televisivo, no se anunciaba en televisión Twitter y fue en conjunto con la NASCAR, que es la Asociación Nacional de Carreras de Automóviles en Serie, así es la traducción de NASCAR, y los hashtags. En el anuncio se muestran los autos y luego dice Put the Pieces Together, junta las piezas, twitter.com diagonal gatito NASCAR. Ya está el primer anuncio, primera vez que esta red social incursiona en televisión abierta en Estados Unidos, pues seguramente para hacer un recordatorio de marca, para abarcar mayores mercados. Este anuncio obviamente está enfocado, por supuesto, a posiblemente a la gente que quiere usar Twitter para sus fines comerciales, no tanto el usuario individual. El link nos dirige a una página para la liga de carreras que incluye imágenes y personalidades destacadas, es decir, un perfil más completo y libre de todo lo que se mezcla al solo buscar el hashtag en el timeline. Este es Twitter con esta competencia tan, tan arraigada en los Estados Unidos que es la NASCAR, y bueno, pues vamos a ver qué sucede o qué otros anuncios lanza Twitter, en este caso en la televisión comercial norteamericana. Y bueno, pues otras noticias, la poca participación de los usuarios en la votación para los cambios en las políticas de privacidad de Facebook hizo que terminaran por ser aprobados. Solo participaron 342 mil usuarios de una red de más de 900 millones, es decir, menos del 1%, mucho menos del 1%. ¿Cuánta gente sabía que existía una votación y a cuánto les interesó votar? Uno de los problemas es que para enterarse tenían que haber dado like al Facebook site Governance para recibir la notificación o entrar a matuk.com para ver la noticia, por supuesto. Como siempre, nadie votó, pero si al rato hay un problema, si al rato hay un problema, todos se van a quejar. Y bueno, el tema de votación es un tema complicado en estos días en México, así es que dejemos ahí que una poca participación de la votación de los facebookeros o los usuarios de Facebook a nivel internacional, más de 900 millones de personas, solo votaron 342 mil, o sea, nada, prácticamente nada con este asunto que tenía que ver con algunos cambios en las políticas de privacidad de la red social. Y bueno, la falla de seguridad de la red LinkedIn, que causó la exposición de más de 6 millones de contraseñas, podría haberse evitado con medidas básicas de seguridad, según dijo The New York Times. Una forma muy sencilla y barata de almacenar esta información era aplicar el algoritmo hash a las contraseñas, luego aplicarles la función SALT, que consiste en bits aleatorios, volver a aplicar hash y almacenarlas en servidores seguros. Los sitios LinkedIn, eHarmony y Last.fm solo habían implementado el primer paso, que un artículo periodístico venga a instruir a sitios que manejan la información confidencial es motivo de preocupación para quienes usamos las redes sociales e internet. Sí es motivo de preocupación y no. ¿Por qué? Porque finalmente hay que, todavía no hay una declaración de cuál fue el motivo o para qué fueron expuestas estas 6 millones de contraseñas. Digamos que en LinkedIn no hay información sensible, no hay tarjetas de crédito, es por información de tu currículum. Entonces, finalmente, bueno, es importante, por supuesto, tener un password robusto y también será mucho más importante en el futuro que las compañías que guardan nuestras claves de acceso, pues no estén ahí expuestas a este tipo de situaciones que seguramente se van a repetir. No son únicas, no son eventuales. Finalmente, esto es una constante. Ya la gente quiere robarse la información unos contra otros. Esto está. Hoy es lunes 11 de junio del 2012. Tenemos a continuación más contenido invitado, reseña de productos, todo lo que pasó en un viaje que acaba de regresar Monch, pero primero vamos a ver esto y regresamos. La escudería suiza Sauber Fórmula 1 ha logrado algo que nunca se había intentado al dividir un automóvil Fórmula 1 por la mitad. Este logro les tomó solamente dos años, pero para todo amante de la velocidad y de estas pequeñas joyas de ingeniería, sin duda vale la pena, ya que por primera vez se puede apreciar exactamente como un coche de Fórmula 1 se ve por dentro. En el video se puede apreciar con lujo de detalle la tecnología que necesita un coche de este tipo para funcionar desde la posición del tanque de combustible a tan solo 50 milímetros de la espalda del conductor hasta la distancia de 10 milímetros que el conductor tiene del suelo. Con un motor Ferrari 056 y un peso de 440 kilogramos, este automóvil logra alcanzar los 300 kilómetros por hora. Y bueno, es un gusto para mí saludar al licenciado. ¿Por qué tengo esa confusión? No, es que digo, aquí en México siempre se le dice licenciado, así de, ¿cómo está el licenciado? Sí, ahora licenciado, es ingeniero. Sí, sí, estoy de acuerdo. Tenemos otro, 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 otra estructura del DNA. Exactamente. José Ramón Antunes Monch estuvo la semana pasada de viaje. ¿En dónde? Platícanos. En el Electronic Entertainment Expo en la ciudad de Los Ángeles, la expo más grande de videojuegos, pero les traje esto y luego ya les vamos a comentar más a detalle. A ver, a ver, ¿qué nos trajiste? Un videíto, un videíto. Ah, yo pensé que eran las consolas o algo. Monch. No, ya quisiera que me hubieran dado eso. Juegos o algo así. No, 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 pero ahorita una breve presentación del stand de Sony y luego venimos a contarles más del E3. Vamos a verlo. Amigos de TAC, nos encontramos nada más y nada menos que en Los Ángeles, California, en el Electronic Entertainment Expo o el E3 y estamos nada más y nada menos que en el book de Sony, de PlayStation y de PlayStation Vita. Vamos a ver qué tienen en estas, pues ahora sí, grandes, grandes ofertas de entretenimiento. En este caso, como pueden ver, está lleno de interactivos donde la gente puede jugar y probar los títulos más importantes de este año o lo que va a ser lanzado. Y en este caso tenemos todos los títulos de PlayStation Vita, todos los juegos portátiles como Gravity Rush, que la verdad es un gran, gran título que tienen que estar esperando. También colecciones como Metal Gear Solid HD Collection, Lego Batman, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las estrellas de este show se encuentran justo aquí, que es los títulos más importantes en las bahías centrales del lanzamiento de este año. En este caso tenemos PlayStation All-Star Battle Royale, un juego de peleas con los personajes icónicos de Sony, como Sweet Tooth de Twisted Metal, Nathan Drake, que lo fue anunciado como personaje, y Big Daddy de Bioshock, entre otros, y de toda la librería de Sony. Y ya que son más queridos, pelean, tiene un gran eso, tiene cooperativo, bueno, más bien, juego entre cuatro personajes al mismo tiempo. La verdad es un gran título de peleas para que se la pasen muy, muy, muy bien con sus amigos. Pero, fíjame, 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 tenemos las secciones de Move, donde, pues bueno, tenemos dos, tenemos el nuevo Wonder Book de PlayStation, PlayStation, con PlayStation Move. En este caso tenemos Little Big Planet Karting, que es un juego de carreras, de coches, con los personajes de Little Big Planet, como Sackboy, y todo eso. Obviamente haces la cola, juegas contra otras personas, en cooperativos extremos y grandes, pero, lo que todo el mundo está esperando o quiere ver, es God of War Ascension en multijugador. Es un multijugador caótico, es un multijugador bellísimo, que está incluido en el próximo título de God of War Ascension. ¿Qué es Ascension? Pues bueno, es una precuela a la primera trilogía que salió en PlayStation, y en este caso, va a tener un multijugador donde puedes pedirle de edad o pedirle adorar a un dios, y este dios te da habilidades especiales, como si quieren Zeus, pues bueno, tendrán más magia y eso es rollo, y si quieren, por ejemplo, Ares, el dios de la guerra, pues bueno, tendrán muchos combates cuerpo a cuerpo muy fuerte y demás. Esta es la estrella de la noche, siempre lo ha estado en este boot. En este caso, pues bueno, ahí la gente se puede estar informando que vaya caminando, qué está pasando, qué se está viendo, cuáles son los títulos que van a ser lanzados, y lo más interesante o importante es de que, aunque se hizo el anuncio de Quantum Dream, de Beyond, de Beyond Two Souls, un título importantísimo, y The Last of Us no está en el piso de exhibición, lo están guardando, ahora sí, como dicen, guardan lo mejor para el final. Próximamente ya tendremos toda la información, conforme vaya saliendo, pero esto es lo que nos ofrece Sony en el E3, en el piso de exhibición, esto fue TAG, bueno, más bien, esto sigue siendo TAG, pero yo soy Monch, y seguimos aquí contigo. Muchas gracias, Javier, y así acabamos el reporte desde Los Ángeles, California. Oye, Monch, qué interesante, ¿no? Sí, la verdad, sí, digo, es el evento de videojuegos más importante de este lado del charco, digo, obviamente hay otros eventos, por ejemplo, en Alemania y en Tokio, pero este es donde se junta toda la industria, ahora sí, donde realmente compiten, ahora sí, hombro con hombro para ver quién muestra los mejores productos. Oye, y bueno, ¿qué más sabemos que, no, no sabemos, a nosotros o a ti nos invitó Sony? Exactamente. ¿Y qué más viste por ahí? ¿Qué más vi por ahí? Pues bueno, de las cosas de Sony tuvo aciertos muy buenos, con títulos como Beyond Two Souls y como The Last of Us, incluyó también el multijugador de God of War, de God of War Ascension, que sería prácticamente God of War 4, pero es anterior a la trilogía que ya está, bueno, a los cinco juegos que ya están disponibles en las plataformas de Sony, pero aquí le agregaron el multijugador, que yo pensaba en lo particular que no iba a funcionar, porque ya es cuando le metes a un multijugador casi casi forzosamente a una experiencia de un solo jugador. Y aparte como que se nota que a fuerzas le quieren meter al multijugador porque todo mundo le está metiendo a un multijugador, pero tuve una muy buena experiencia jugando el título, la verdad, el multijugador se siente muy, muy bien. Y insisto, títulos como Beyond Two Souls y The Last of Us, que realmente sí se ven de altísima calidad, hasta cierto punto The Last of Us ya se ve como de siguiente generación, pero no está en el piso de exhibición, porque recordemos, hay una como conferencia principal, la de que se le da a todos los medios, el Media Brief General, que es en un auditorio, que llega, aparte fue, la de Sony fue junto al Coliseo de Los Ángeles, a Los Ángeles Coliseum, en el territorio troyano de la Universal Sur de California. Sí. Y luego de ahí se abre el piso de exhibición y posteriormente en la noche fue la conferencia de Latinoamérica, únicamente para Latinoamérica, donde se anunciaron también cosas importantes como bundles de familia, es decir, los mejores títulos de Sony, pero divididos en sectores. Es decir, si para familia, pues va a haber casi que Little Big Planet y todo ese rollo, ¿no? Ok. Si compras el paquete de acción, Killzone y gatilleros, y al de aventura, pues Uncharted. Y además se anunció también la edición God of War o Mega Edition, que va a ser exclusiva de Latinoamérica. Esto es muy importante recalcarlo, porque nunca se lanzan, o muy pocas veces se lanzan ediciones exclusivas de Latinoamérica. Casi nunca, ¿no? Casi nunca. Y esto es exclusiva para Latinoamérica, que va a incluir los cinco juegos de God of War, o sea, la trilogía, el 1 y 2 hecho en HD, el 3, y los juegos de PlayStation Portable, que los volvieron remakes en HD para PlayStation 3. Ok. Entonces vas a obtener los cinco videojuegos de God of War de la serie, y una estatua que la hizo, si no mal recuerdo, un artista argentino, numerada, pero solo se va a vender en Latinoamérica. Entonces va a estar bastante interesante. La verdad está bien, porque nunca, o sea, en Latinoamérica siempre es lo que sobra de otros lados. Somos el resto del mundo, ¿no? Exactamente. Oye, y te voy a preguntar, ¿novedades con Pesevita o sí igual? Pesevita, hay un título que va a llamar mucho la atención, ya va a estar disponible próximamente, que se llama Gravity Rush. En verdad, échenle un ojo, digo, próximamente, creo que vamos a ir a la presentación en pocos días. Sí, creo que sí, creo que lo vamos a tener aquí, ¿no? En pocos días lo vamos a tener aquí, exactamente. ¿Por qué vienen cosas? Ah, no te he dicho, ¿verdad? No, no. Ah, vienen cosas con Gravity Rush, ahí luego les avisamos. Bueno, Gravity Rush, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay muchos títulos de PlayStation Vita. Evidentemente, la oferta de todos en el E3 fue sencilla, es presentar nuevos títulos, presentar nuevos títulos, presentar las nuevas secuelas, y la verdad, pues como pueden ver, como pudieron ver en el video, sí es un caos, pero es un glorioso caos. Uno acaba cansadísimo de todo lo que tiene que ver, pero se la pasa muy bien. Pero contento. Pero contentísimo. ¿Y el stand se llamaba la atención? El stand se llamaba la atención, más porque, digo, no se aparece en el video, pero de repente aparece, por ejemplo, o sea, aparecen los Zag Boys de LittleBigPlanet. De hecho, creo que en algún render de Matuk, matuk.com, diagonal render, ahí buscan uno de los E3, aparece. Y la experiencia en general es buena, porque puedes probar todos los títulos, todos y cada uno. Hay estación, ahí está muy bien dividido, porque hay estaciones para Move, únicamente para los títulos de Move, todos los interactivos de PlayStation Vita, y evidentemente los third parties o juegos que no hace Sony, pero que se están presentando también en el E3 jugándose en las consolas de Sony. Y, por ejemplo, títulos como Devil May Cry, Far Cry 3, bueno, DMC, y todos que ya son de otros publishers, otros de... Sí. Eso que también se pueden jugar en el stand de Sony. Muy bien, entonces fue el E3, esto es cada año de evento, ¿verdad? Esto es cada año, exactamente, las mismas fechas, la primera semana de junio. Mismo lugar. Mismo lugar, de hecho, siempre mismo LA Convention Center, mismas conferencias, misma gente, mismo... Oye, y para este año no hay, no hubo y no se espera lanzamiento de nuevo hardware. No, esa era como la gran apuesta de todos, pero obviamente si uno ve los periodos financieros, bueno, es que los cuartos financieros de las empresas, no hacía sentido lanzar todavía el hardware nuevo, y más con toda la oferta que están haciendo. La teoría recae en que el año que entra ya se anuncia el PlayStation 4, se dice para ser lanzado en el 2014, y que The Last of Us, este nuevo título, inclusive Beyond, van a ser los que cierren por parte de Sony y esta generación. Digo, son rumores, no está nada confirmado, nadie dijo nada, es lo que se especula. Rumores. Radio Pasillo. Exactamente. E3 Pasillo. Exacto. El E3 Pasillo. Muy bien. José Ramón Antunes, colaborador de Matuk.com, son parte de este equipo de trabajo, lo pueden escuchar martes y jueves en Token, junto con Daniel Avilés, Densho, y se va a aguantar un ratito para platicar nuestra promoción del jueves, ¿no? ¿Sí? Pues lo que vamos a hacer el jueves con la señorita, señora o señorita. No sabemos, pero bueno, mucho, no te vayas, no te vayas. No me voy, no me voy. Vamos a ver esto y regresamos. En el sitio de Lego Kyuzo, especializado en recibir y publicar todas las ideas y proyectos que son creados por las personas amantes de estos bloques armables, llegó un proyecto bastante ambicioso que intenta aunar el juego físico y digital llamado Brain Bricks, el cual consiste en crear piezas inteligentes, insertando pequeños chips dentro de los bloques de Lego, permitiéndoles interactuar y comunicarse con dispositivos iOS y Android. Aunque no se muestra la manera exacta de cómo se van a comunicar estos bloques con los dispositivos, nos permiten ver un uso que le podremos dar a estos nuevos bloques al registrar la posición exacta de las piezas y la figura que forman. Esperemos que reciba el suficiente apoyo en la página para que los directivos de Lego tomen a consideración este prometedor proyecto. Bueno, pues aquí hablando de las personalidades del mundo de los espectáculos, más adelante tendremos por ahí, ya está la invitación lanzada en matuk.com, pero si no la has visto, oportunidad de estar en un evento con, ay, como una mujer exuberante. No, no es exuberante, es como muy guapa, ¿no? Muy, ahorita platicamos de ella. Pero mientras, juntando los temas, ¿verdad? Nos mandaron una información de una compañía que se llama Mesquite Studios, o Mesquite Studios, como quieras decirle, y ellos desarrollaron una aplicación, pues sí, curiosa, curiosa, aquí está. se llama Sex Tracker, o, ¿cómo lo puedes traducir? Sex Tracker, reporteador de actividad sexual, y se trata de una aplicación donde tú vas anotando o vas registrando en tus pocas, muchas, regulares, frecuentes o infrecuentes encuentros sexuales con tu pareja o tus parejas, vas aquí anotando varios datos. El primero, mira, vamos a hacerle aquí, aparece una copa de coñac, porque hay una leyenda por ahí, de que si le pones unas uvas a los recién casados, y el coñac, y etcétera, etcétera, pero esto es un poco nada más la forma de presentar la información. Yo puedo ponerle aquí, hay, hay como tres versiones, ¿no? La versión de tres como, son como Angry Birds, bueno, pues tres ahí dibujos, avatares, ¿qué son? No, no, claro, claro, pero eso, o sea, es, finalmente es la expresión de unas personas, en donde, claro, el amarillo es, eh, pasó dos, tres, el anaranjado es, pues, estuvo bien, y el rojo es, pues, hubo pasiones desbordadas, ¿no? O sea, bien, más bien, regular, bien y muy bien, ¿no? Yo nunca le pondría mal, porque, bueno, entonces, ¿para qué lo anotas, no? Pero bueno, esto lo que hace es que tú tienes relaciones sexuales con alguien, con tu pareja, o con tus parejas ahí como quieras o puedas, y tú aquí le pones, ok, ¿cuándo fue este asunto? Bueno, pues, fue, vamos a ponerle el nueve de junio, que fue sábado, le doy tone, no pone la hora por lo menos, y aquí lo interesantísimo es esto, ¿con quién, ¿no? Aquí yo puse un partner, que le puse partner, vamos a poner uno nuevo, que se va a llamar, es que el nombre que pongas es complicado, vamos a ponerle, ah, pues, Mila, Mila, ok, ahí está, vamos a poner que el sábado hubo acción con Mila, entonces yo acá selecciono a Mila, y, ¿cómo estuvo ese encuentro amoroso? Fuego y pasión, ok, down, down, y en esta copa de coñac, va apareciendo estas como uvas, que son los registros de esta, pues, bitácora de actividad sexual, y que con esto, bueno, pues, además de acordarte, o de apuntarlo y todo, aquí hay algunas opciones, donde puedes tú, cambiarle el fondo de la aplicación, el tipo de copa, el tema, etcétera, le puedes poner una clave, altamente recomendable, porque, bueno, pues, finalmente ahí puede haber información que nadie quieres que vea, puedes borrar la información que hay guardada, etcétera, y notifications, que te avise, o no, y, aquí, también lo que tienes, es que te va graficando, entonces, bueno, te da un listado de todos tus encuentros que le registraste, por supuesto, pero, además, aquí yo puedo verlo por mes, cómo estuvo la actividad, por año, por pareja, ¿no? Aquí con Mila, cuántas veces hubo acción, o con, aquí yo le puse un partner que se llama partner, y ahí está, entonces tú vas, ahí agregando, y el tipo de experiencia que tuviste, y luego están las, pues, rigurosas gráficas, donde lo puedes comparar por pareja, o también por frecuencia, aquí, pues, está medio vacío, porque apenas, ahí está, la información, entonces, por ejemplo, la línea, hay una línea que es, que estuvo regular, que estuvo bien, y que estuvo increíble, ¿no? ahí, por tipo de pareja, está con Mila, o con una que se llama partner, en fin, esta es la aplicación que se llama Sex Tracker, cuesta como 25 pesos, en la tienda de aplicaciones de IOS, nos comentaban los desarrolladores, que es Mesquite Studios, que ya van a hacerla también para, Mesquite Studio, para Android, ¿no? Porque finalmente, pues, todos los iPhoneeros, tienen actividad sexual, pero también los Android, androides, y los BlackBerryanos, y los, ahí sí, yo creo que de todo, pero bueno, esto es Sex Tracker, esperemos que vendan muchas copias, es software hecho en México, con, ojo aquí, es muy interesante, es software hecho en México, pero por supuesto, está 100% en inglés, ¿no? Debe haber alguna versión en español, nosotros bajamos la que está en inglés, pero aquí lo interesante es, por supuesto, que es una compañía mexicana, que está buscando mercado, en este caso internacional, y quién sabe, una vez se les va muy bien, ojalá les vaya muy bien, vendiendo muchas copias de Sex Tracker, que está por lo pronto disponible para el iPhone, o la plataforma IOS, si le registras todos tus datos, reales o no, porque luego le quieres inventar, que fue pasión, etcétera, este, ponle una clave de acceso, no sea que caiga en manos erróneas, y bueno, pues sí, estaría bueno que, la opción de tuitear, ¿no? No la tiene, tuitear, Facebookar no, porque involucra fotos, pero tuitear, ¿o Foursquare? O Foursquare, no, 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 Foursquare, no, 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 yo creo, yo, yo creo que después de registrar la información, un tweet, ahora, yo no sé, está complicado, ¿no? O sea, como que, no sé, o sea, como que para registrar todo esto, en fin, no sé, ojalá y vendan muchas copias, yo le pondré nada más, tuitear, ¿no? Tuve una experiencia increíble, y con la partner, ¿no? Arroba, ah, estaría bien ponerle ahí la usuaria, bueno, ya me estoy variando, disvariando de esto, Sex Tracker, échale un ojo, si te gusta, mándanos un comentario. HP Z1 Workstation, primera Workstation, todo en uno, sin limitaciones, la primera Workstation, todo en uno, de 27 pulgadas del mundo, la simplicidad de un diseño único, todo en uno, con acceso para poder cambiar la configuración, sin necesidad de herramientas, optimice su trabajo con la cámara web HD, procesamiento SRS Premium Sound, y una acústica silenciosa, y libere su creatividad, con una Workstation, digna de ella, el balance perfecto entre diseño y funcionalidad, la potencia de una Workstation, la grandeza de una pantalla de 27 pulgadas, y la accesibilidad, sin necesidad de herramientas, diseño avanzado, de la A a la Z, desempeño acelerado, para hacer realidad tus ideas, más rápido, la única Workstation, todo en uno, con procesadores Intel Xeon, de cuatro núcleos, para dar vida a tus ideas, en tiempo real, pantalla profesional, que te permite visualizar tu trabajo, más claramente, en 27 pulgadas, con luz de fondo LED, y más de mil millones de colores, la HP Z1 Workstation, hace volar tu creatividad visual, proporciona tu trabajo, el sonido de alta calidad que merece, video con calidad de alta definición, para aprovechar al máximo, todas las aplicaciones, facilidad de acceso, sin herramientas, para poder modificar memoria, tarjetas de video, capacidad de almacenamiento, con lo último en conectividad, USB 3.0, y ranuras PCI Express, acceso remoto, para libertad total, optimiza el desempeño, de tus aplicaciones claves, con solo un clic, compatibilidad, entre plataforma y software, sin excusas, personaliza la HP Z1 Workstation, como prefieras, para cubrir, tus requerimientos, tan profesionales, que requieren, soluciones, con la confiabilidad, y servicio, del nivel de una Workstation, cómputo, con desempeño, multinúcleo, lo último en tecnología, de prácticos profesionales, diseño de producto, de espacio eficiente, soporte nativo Windows, en una solución, todo en una, prevé desempeño, y confiabilidad, del nivel de una Workstation, a través de un diseño, de producto, con facilidad de servicio, y escalabilidad, sin herramientas. HP Z1 Workstation, la nueva generación, de HP Z Workstations. Y bueno, pues estamos ya de regreso, en esto que se llama, TAG, y, es un gusto para mí, saludar a Pablo Puga, Pablo es fotógrafo profesional, amigo de, mucha gente aquí, en Matuk.com, colaborador nuestro, nos ha tomado muchas fotos, necesitamos más fotos, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Tavier? Muy bien, muchas gracias aquí, con el gusto de recibirte, y platícanos, ¿de qué nos vas a hablar ahora? Bueno, pues Canon nos prestó, esta cámara, la 5D Mark III, yo tengo la 5D Mark II, y pues por eso, me tuve la oportunidad, de probarla. Esta cámara tiene, básicamente, dos mejoras, que son, lo que más me llamó la atención, es, tiene el autofoco, tiene 61 puntos de enfoque, lo cual realmente, es muy bueno, contra nueve, de la cámara anterior, del modelo anterior, esto hace que enfoque muchísimo más rápido, ISO alto, también mucho mejor control de ruido, en el ISO alto, son las dos características principales, que tiene esta cámara, y muchos detalles en el cuerpo, en la ubicación de botones, la voy a girar tantito, tenemos el botón de video, mucho más parecido, como el de la 7D, antes era una pesadilla, activar la función de video. A ver Pablo, para más o menos, ubicar, todo lo que hace Canon, que sabemos que son muchos productos, están las Point and Shoot, que son las cámaras sencillitas, compras, digamos, para llevarte a la playa, y tomar fotos, y compartirlas, Facebook, y etcétera, ¿no? Exacto. Después, ¿cuáles seguirían? Son como las que tenemos, ¿no? Después sigue, de las Point and Shoot, siguen después las, lo que son, digamos, la serie Pro, las Power Shot, que hay como una línea, la G12, y la G1X, que son ahorita las, como los dos modelos, que tienen nuevos. Ok. Después vamos ya a lo que son las DSLR, que son exactamente, empezamos con la línea de todas las Rebel, que es, a ver, aquí tenemos una, que son exactamente, como esta. Que los tenemos aquí para grabar X. Hay muchos, ¿no? Acaba de salir la T4i, que es la más nueva, y luego nos vamos a lo que son, la 60D, después tenemos lo que es, la 5D Mark II, la 7D, la 5D Mark II, y ahora salió la 5D Mark III, y de ahí para arriba, tenemos otros modelos. Ok. Digamos que, en el consumidor, que se compra una cámara, un poquito más, allá de, la simple cámara, que quiere lentes intercambiables, el modelo de entrada, sería una de estas. Exactamente. Estaríamos hablando, de que una Rebel, un kit, que ya viene, hay kits con diferentes tipos de lentes, depende de lo que cada uno quiera hacer. Ok. Esta la puse aquí, nada más como referencia, inclusive físicamente, déjame tomarles aquí desde arriba, una vista aérea, es mucho más compacta, las Rebel, ¿no? Son más maniobrables. Es una cámara que entra desde plástico. ¿A poco? Esta cámara es de plástico, esta cámara, esta cámara es de magnesio, viene sellada para el clima. Ok. ¿Esta es para consumidor profesional? No. Esta, esta es la, la, ¿no es para los prosumers? Es, pues, es para los prosumers. ¿Sabes que le gusta tomar fotos? Que me gusta tomar fotos, sí. Y cambiar el lente, ¿no? Y cambiar el lente. Un telefoto, un gran angular ahí. Exactamente. Ok. Pero no, no se considera todavía una cámara, digamos, profesional. Ok. Es la entrada al mundo de la cámara y a cuerpos intercambiables. Déjame quitar esto de acá, y ahora sí nos quedamos, nada más la puse como referencia, con esta. Algunas características que mencionaste, ¿es el cuerpo es de metal? El cuerpo es de magnesio, es una cámara mucho más pesada, es una cámara que viene junto con lente, con algunos lentes, que vienen también sellados para el clima. Esta sí es una cámara a nivel profesional, este, que tiene, bueno, todas las funciones de una cámara a nivel profesional. Aparte del autofoco y del ISO alto, el control de ruido que ya habíamos platicado, tiene muchas mejoras, como un pequeño botoncito para bloquear, bloquear esta perilla, ¿no? Para que no se pueda mover. Ok. La selección, que realmente resulta muy útil. Porque no se te mueve, ¿no? Para que no se te mueva. O sea, digo, se te puede mover, o sea, en el manejo normal. cuando la traes colgada a la cámara, se cambia, ¿no? Entonces, esto creo que es una buena mejora. Hay botoncitos, tiene también lo que es el modo de en silencio. Ahorita, a ver si se escucha. Esto, por ejemplo, es el ruido normal de la cámara. Ok. Y esto es el ruido en modo silencioso. Oye, una aclaración para toda la gente que nos está viendo y nos va a descargar y todo. ¿El ruido es una bocina? No. ¿O sí? Es una cámara del ruido si es un espejo que sube y baja. Ah, ok. Ah, perdón, en las point and shoot si es una bocinita. En las point and shoot es una bocina. Porque no se mueve nada. No se mueve nada. Puedes seleccionar qué sonidito quieres que haga, ¿no? Claro. Este sí tiene realmente un espejo que físicamente se mueve. Es una bocina que abre para que entre directamente la luz al sensor. Eso es lo de SLR. Exactamente. Ok. Bueno, sí, ok. Es digital, ok. Oye, ¿y esta cámara para quién está recomendada? Esta cámara está, yo creo que es para el fotógrafo profesional, tanto para estudio como por las características de foco y ISO para eventos. Ok. Sean bodas, sean conciertos, creo que puede funcionar muy, muy bien el enfoque mucho más rápido y el manejo en poca luz con ISOs altos. La gente que dice yo no soy profesional pero tengo lana y quiero comprarme una de estas Mark III, ¿qué se va a encontrar? ¿Un buen equipo va a encontrar la diferencia? ¿Va a notar la diferencia? Yo soy de la idea de que si alguien quiere entrar a este mundo es mucho mejor que invierte en buena óptica a invertir en una cámara tan pesada y tan cara a lo mejor para andar cargando en un viaje, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta esto? Más o menos. El puro cuerpo está alrededor de los 3.500 dólares. ¿Precio en Estados Unidos o en México? Precio en Estados Unidos. No, desconozco el precio en México. Ok. ¿El puro cuerpo que es, digamos, esto sin el lente? Exactamente. ¿Estos lentes son compatibles con la otra, con las Rebel? Sí, son compatibles. La línea F de lentes de Canon son compatibles con todas las DSLR de Canon. Ok. Los lentes EF-S que es como la Rebel que tiene en el circulito este de acá blanco no son compatibles con esta que es una cámara full frame. Ok. Vale la pena decirlo, es de sensor completo. El sensor de la Rebel es un sensor mucho más chiquito, estamos hablando de sensor diminuto realmente, contra este que es un sensor mucho más grande. Ok. Equivalente a 35 milímetros. ¿Vas a cambiar la tuya por esta o no? ¿En el futuro? En el futuro sí, seguramente, tendría que evolucionar. Ahorita no salgo corriendo por ella por la diferencia de precios. La Mark II que es la que yo tengo sigue teniendo creo que bastante vida. Aquí los megapíxeles ya no importan. Realmente la Mark II tiene 21 megapíxeles y esta tiene 22 megapíxeles. Es casi lo mismo. Es casi lo mismo realmente. Sí tiene mejor calidad de imagen, sí es más, enfoca mucho más rápido y sobre todo maneja mejor el ruido. Muy bien, pues es la Canon, la familia EOS. Exactamente, todas las DSLR son neos. 5D es el modelo de esta y luego Mark II. ¿Por qué tantas letras? A ver, platicamos. ¿Por qué tantas letras? Bueno, pues Canon le va poniendo números y letras a sus cámaras y el Mark las hace un poquito más especiales. Las más profesionales les va poniendo Mark II, ahora esta Mark III. ¿Y hay Mark IV? Sí, en el otro modelo de cámaras, en la 1, por ejemplo, en la 1D hay una 1D Mark IV. Ok. Que ese es el nivel superior, que es una cámara que ojalá algún día podamos probar. Claro. Pero es más enfocada a deportes y es mucho más rápida. Exactamente. Hace mucho tiempo estuve yo en una feria de fotografía, en una 3D fotografía, no me acuerdo el nombre, y había por ahí en el stand de Canon todos estos, te subías en unos pedestales y había estas lentes que vemos que son así gigantescos, fijos, colocados en unos tripies para que tú tomaras fotos. Yo me acuerdo mucho, lo que me platicaba alguien de ahí, que realmente el precio que pagas en todo ese sistema es la capacidad que es poco para el concepto del paparazzi, ¿no? Que está ahí la oportunidad de tomar la foto y la cámara responde en nada. Responde en nada, eso va en conjunto con una buena óptica que tiene que ser muy luminoso, o sea, un lente más luminoso es un poquito más rápido también. Entonces, eso ayuda. Una característica importante de esta cámara que se me había olvidado mencionar es que utiliza dos tarjetas. Ok. Puede utilizar una tarjeta SD y puede utilizar una tarjeta CF, Compact Flash, las chiquitas y las grandes. Inclusive hasta un disco duro puedes meterle ahí. Pues realmente un Compact Flash probablemente de disco duro si lo acepte. Utiliza dos tarjetas, puedes grabar simultáneamente a las dos, puedes grabar formatos diferentes. JPG y RAW en otra... Exactamente, puedes grabar en una RAW y en otra JPG, por ejemplo, o puedes grabar un backup, o sea, en espejo, o si se llena una te vas a la otra. Eso también es una buena mejora. Muy bien, pues Pablo Puga, fotógrafo profesional, si quieren contactarlo mándanos un correo aquí a TAG, se lo desviamos luego a Pablo y pues qué bueno que la probaste. Sí, muchas gracias. Vamos a pedirle más equipos acá, no un día a otros fabricantes que nos nos presten para conocerles. Muy bien, gracias Pablo. Y bueno, continuamos aquí en TAG y bueno, hace exactamente tres días, hoy es lunes, tres días, estuvimos por ahí en la ciudad de Querétaro en las instalaciones de teléfonos de México, Telmex, tienen ahí una instalación gigantesca y estuvimos en el corte del listón de lo que será la ampliación del centro de datos Triara, ahí en Querétaro. Se va a empezar a construir esta siguiente fase, actualmente tienen ocho mil cuatrocientos metros cuadrados de espacio de renta para que las compañías lleven sus propios equipos, que es un centro de datos, bueno, eso es muchas cosas y una característica es que tú eres una compañía mediana, grande, una dependencia de gobierno y requieres colocar tus equipos en un lugar donde estén conectados a internet de forma muy eficiente, un lugar con protección contra, por ejemplo, cambios climáticos, contra terremotos, etcétera, para eso se usan los centros de datos donde tú rentas. Están los que siempre vimos aquí que el centro de datos de Google, el centro de datos de Microsoft, esos son de ellos, pero realmente si tú eres una compañía que requieres del servicio de un centro de datos puedes dos cosas, o rentar los equipos propios de la compañía tercera, en este caso Telmex u otras que hay por supuesto, o llevar tus equipos al centro de datos, te rentan ahí básicamente por metro cuadrado y tú ahí colocas todo lo que tú quieras en los famosos racks y bueno, estuvimos por ahí y nos invitó Telmex el viernes en Querétaro y yo no conocía este de Querétaro, conozco el de Monterrey, impresionante y muy interesante, es el más grande de América Latina y bueno, pues por ahí tuvimos la oportunidad de platicar con mucha gente, esto se dio de la mano con un evento que se llamó Conexión Digital Telmex Querétaro, donde hubo mucha gente ahí, sobre todo estudiantes asistiendo al evento a conocerle algunos detalles y sobre todo a escuchar algunas ponencias de los invitados que tuvo Telmex por ahí, estuvo por ahí el gobernador de Querétaro y estuvo Héctor Slim, el director de Telmex, hubo el evento, aquí el corte de listón, todo el protocolo estándar, pero, pero, yo llevaba una cámara y esta cámara nos permitió traerte estas imágenes. Y bueno, pues aquí estamos en un recorrido ya sin gente dentro de una parte del centro de datos Triara, donde bueno, pues igual tú has visto todo esto ya en otros reportajes, pero bueno, aquí está básicamente todo el equipo de telecomunicaciones y por supuesto el equipo de cómputo que hace posible que muchos servidores respondan. en esencia esto es parte de un centro de datos, pues no hay gente, hay puro equipo, mucha electricidad por supuesto, mucha fibra óptica y comunicaciones de todo tipo, en donde esto es como un hotel donde las compañías, algunas compañías vienen y hospedan sus equipos. Aquí en este caso no hay equipos de otras compañías porque es un lugar, digamos, de acceso para que hagamos estos videos, pero sin duda hay otros lugares donde hay más equipos, diversas compañías, también por supuesto algunas dependencias de gobierno que tienen muchos servidores utilizan este u otro centro de cómputo. aquí todo desde el piso hasta el techo está absolutamente acondicionado para ser un centro de datos que tiene que resistir por supuesto todo lo que tiene que ver con las variaciones del clima, pero también todo lo que tiene que ver con terremotos y con otro tipo de catástrofes naturales, todo tiene que ser soportado por pues la infraestructura. Hay algunas certificaciones que este centro de datos en Querétaro cumple por supuesto y aquí vemos buena parte de todo el cableado interno y seguramente hay todo un dispositivo de sistema contra incendio, contra cualquier eventualidad, la temperatura debe estar perfectamente regulada y bueno pues es un recorrido bastante rápido, bastante sencillo, aquí son pues puras fibras y todos los conductos y todas las miles y miles y miles de metros de precisamente tendido de fibra y otros cables que se encuentran aquí y bueno estos son los racks, los racks tradicionales donde adentro hay equipos de cómputo, tú puedes rentar un espacio en este o en cualquier centro de cómputo y cuando tienes tu espacio pues ahí ya pones tus equipos, pones tus máquinas y tienes toda la conectividad que te brinda precisamente el centro de cómputo con una seguridad bastante extrema aquí para entrar bueno pues finalmente pasamos todos los filtros de seguridad y estamos aquí grabando este sencillo video dentro de Triara aquí en Querétaro en Telnex y bueno muy interesante todo esto de Triara ya estaremos por ahí pidiéndonos que nos den un tour pero con más tiempo y que podamos grabar más video porque sin duda alguna es como un pez en el agua ahí dentro de este centro de datos y bueno pues eso es lo que tiene que ver con Telnex pero ahora tenemos más información de tres eventos que cubrimos en la semana y que te traemos hasta aquí tu pantalla o tus bocinas el día de hoy Toshiba estamos presentando la gama de nuestros productos 2012 estamos presentando tanto nuestra línea de cómputo nuestra línea de tabletas y nuestra línea de televisores básicamente el día de hoy estamos lanzando también un producto All in One es un producto que lo estamos pensando para el Back to School y estamos presentando una nueva línea en la parte de televisión es un nuevo diseño que es Aerodesign es un diseño con bordes prácticamente invisibles una calidad de imagen renovada y una calidad de sonido mejorada también en la parte de cómputo estamos presentando nuestra línea de Ultrabooks estamos presentando tres nuevos productos en esta línea de Ultrabooks estamos presentando un diseño de aluminio un diseño muy ligero estas Ultrabooks son unas máquinas muy rápidas de encendido bastante muy rápido y estamos presentando nuestra línea de tablets en la línea de tablets estamos presentando la línea Excite que es una línea nueva de 7 pulgadas y de 7 pulgadas en esta línea Excite estamos presentando la parte de conectividad nuestras tabletas son tabletas que se pueden conectar se le puede conectar dispositivos USB a dispositivos SD y también tiene salida de video HDMI de alta definición con este tipo con este tipo de puertos nuestra tableta tiene conectividad en el mundo exterior sin necesidad de conectarse a otros dispositivos básicamente es lo que estamos presentando el día de hoy todos estos productos prácticamente ya los tenemos disponibles pero queríamos hacer un lanzamiento en grande bueno pues estamos con Claudia y Mario que nos van a platicar un poco lo que es el concepto Aeroméxico 3.0 Claudia platícanos desde estos manuales que están en los aviones que ya están sustituyéndose por iPads se le acaban de dar a todos los pilotos de Aeroméxico iPads en los iPads se están teniendo todos sus manuales de vuelo todos sus roles realmente lo que se hizo fue hacer que tengan mayor productividad hacer que se puedan por ejemplo todos los que son los manuales de vuelo otra vez los puedes actualizar en tiempo real en vez de estar volviendo imprimir papeles etcétera son más de 20 mil manuales que se están actualizando con un ahorro nos trae un ahorro de 5 millones de hojas ayudamos a que no se corten 15 mil árboles reducimos el bióxido de carbono entonces hacemos como reducimos de 441 coches medianos entonces no solamente es la parte de productividad y modernizarnos y hacer más ágil todo sino también estamos contribuyendo a lo que es verde y Mario tú platícanos ahora de la aplicación móvil con la que podemos reservar comprar etcétera y para qué plataformas existe claro que sí bueno la aplicación móvil de Aeroméxico es una aplicación que se desarrolló para las plataformas de Blackberry Android y iOS tanto iPhone y iPod como iPad y es una aplicación que te permite hacer reservaciones hacer compra incluso puedes finalizar la transacción de compra que es un un elemento interesante porque no hay muchas aplicaciones que te permiten hacer esto es una aplicación donde puedes consultar el blog de Destinos Hot que es un blog que te habla de viajes de restaurantes de guías de viaje es una aplicación donde además tienes un elemento en el que puedes contar la experiencia ya que tuviste una experiencia de vuelo que tuviste una experiencia con Aeroméxico puedes comunicarte con nosotros es una aplicación donde además tienes información de última hora tienes información de destinos tienes información de promociones y el directorio por supuesto por si tienes algún tema que quieres tratar por teléfono ¿Y próximamente la sacarán para Windows Phone? Sí, seguramente en una siguiente versión se sacará para la plataforma de Windows Phone una vez que esté más estandarizada y que tenga mayor penetración en el mercado Ahora, yo ya tuve la oportunidad de probarla en Android y en iOS en Android se me hizo muy fácil la navegación en iOS tiene como cuando quieres comprar o reservar me parece te lleva como un browser te abre el browser o bueno el navegador de Safari y entonces como que a la hora de regresar ya no puedo regresar ¿por qué es así? Bueno, es específicamente para la parte de compra la parte de reserva sí sucede nativamente en la aplicación y lo que sucede es que la parte de compra como utilizamos datos privados, personales como la tarjeta de crédito lo que estamos haciendo es que en el momento que presionamos comprar pasamos a la red segura de Sabre que es esta plataforma maestra que lleva todo el tema de itinerarios compras, reservaciones etcétera entonces en ese momento pasamos a la plataforma segura de Sabre por eso es que salimos de la aplicación y llegamos al navegador pero hay una forma relativamente sencilla de regresar a la aplicación y volver a seguir interactuando con ella puedes dar doble clic en el botón del IOS y en ese momento te vuelve a aparecer la aplicación das clic en ella y sigues navegando sin ningún problema Ahora, Claudia ya que yo ya compré mi boleto hice todo por la aplicación móvil a la hora de ya no tengo nada impreso en realidad a la hora de que llego a la puerta del avión me enseño mi teléfono y ya sí, pásale puede ser de dos formas desde antes de que llegues a los filtros de seguridad con tu código bidimensional puedes imprimir tu pase en el mostrador automático sin hacer ninguna fila o por el otro lado ya hay aeropuertos que estamos implementando en el aeropuerto de la Ciudad de México de Guadalajara de Monterrey hoy por hoy tú ya llegas con tu aplicación y ya los filtros de seguridad ya te pueden leer tu pase te van a pedir tu identificación y vas a poder entrar y para entrar al avión ya tenemos lectoras nosotros que te van a leer el código realmente nosotros estamos ya con todo listo y va a ser va a ser paulatino a que los aeropuertos inviertan en esa tecnología no depende tanto de Aeroméxico ya sino que los aeropuertos brinden ese servicio sin embargo en cuanto a nosotros acabamos de invertir en pistolas que ya te van a leer también toda esa tecnología y por último esta aplicación es compatible como bueno o sirve para los miembros de SkyTeam o las aerolíneas miembros de SkyTeam como sirve nosotros tenemos todos los códigos compartidos registrados como igual si te metieras a la página entonces realmente para lo que es los códigos compartidos de vuelo nosotros con Alianza SkyTeam están puestos obvio si te metes a buscar los de Delta los de China Airlines no van a estar pero los códigos compartidos si están ahí cuando yo tengo conexiones de vuelo ese tipo de cosas perfecto bueno pues algo más que quieran agregar Claudia no te nada más te quiero dar las gracias y creo que algo de lo que mencionaba Mario la opción de que nos cuente su experiencia de viaje queremos oírla queremos hacernos mejores y va a ser la única forma cuando escuchemos la voz del cliente de realmente poder hacer todos los cambios en servicio que queremos hacer pues muchas gracias muchas gracias Mario Claudio nos vemos pues bienvenidos estamos aquí presentando nuestro nuevo televisor Smart Interaction nuestra serie ES8000 donde vamos a poder ver esta interactividad de producto que tenemos a través de reconocimiento de voz reconocimiento facial y también control por movimiento entre otras cosas además del nuevo contenido que estamos integrando en nuestra plataforma de Smart TV y además una evolución constante que vamos a tener renovando nuestros televisores año tras año esta serie que estamos presentando el día de hoy son pulgadas de 46 55 60 y hasta 65 pulgadas entre otros tiene una cámara integral en la parte superior con la que podemos tener una definición bueno una alta definición en ella y también un micrófono de alto alcance de manera que podamos tener esta interacción con el equipo además bueno tiene distintas entradas HDMI para USB y los video componentes de siempre que están integrados en el televisor lo más importante es que ya integra también un espacio un chipset donde se puede integrar el Smart Evolution Kit que nos va a permitir que año tras año se pueda renovar el software de nuestros equipos esta pantalla es una pantalla de 55 pulgadas que está alrededor de 52 mil 53 mil pesos ya estamos a punto de despedirnos de esta emisión de TAG Monch que onda con Mila rápidamente metanse matocu.com tienen así como escasas horas hay un banner hay un banner ahí de Mila para ir a conocer a través de un video chat a Mila Jojovich Jovovich Jovovich perdón Jovovich perdón Mila para los cuates no está Mila perdón gente de producción pero bueno ha sido la protagonista de cuatro películas de Resident Evil de esta saga de zombies famosísima de Capcom y ahorita ya va a venir la quinta película Resident Evil Retribution entonces es muy importante a ver si nos pueden acompañar porque vamos a platicar de ella de la película de videojuegos es ella nada más la del quinto elemento la del quinto elemento con Bruce Willis exacto no pero no 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 o sea el quinto elemento sería con Bruce Willis bueno ya me acuerdo de Resident Evil la verdad esperamos muchísimo aparte se va a volver a juntar bueno estamos esperando la pregunta entonces ya saben métanse a matucu.com vean como pueden ver y nos vemos este próximo jueves en la mañana en las oficinas de por allá en Santa Fe importante eso la gente que participe tiene que vivir en el DF ir a la zona metropolitana y desplazarse a las 9 am en Santa Fe eso implica a veces salir a las 7 de la mañana de donde estés para llegar a las 9 am porque es un evento exclusivo hay pocos lugares estaremos dando el nombre de los ganadores y nos veremos ahí el jueves exactamente para platicar un poco de ay bueno platicar de que nomás la quieren ver como yo pues si porque no y vamos a ver cuál es la película ya salió ya salió la película no va a salir la están haciendo estoy súper enterado Resident Evil me queda claro que es ya nos vamos muchas gracias gracias Pablo por aquí a todo el equipo de producción a toda la gente que hace posible este tag ya nos vamos descarganos recomiéndanos mandanos comentarios gracias bye lo más importante de la tecnología a nivel global con toque local un noticiero semanal conducido por Javier Matuc y un experto grupo de colaboradores gracias no 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 no